Bueno, cambiemos de noticias porque cómo les parece que Centranet indígena de Misak se reunieron en la plaza de Bolívar para manifestarse en contra de la violencia en sus territorios. ¿De dónde vienen ellos? Don José, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, Jonathan, inicialmente buenas noches para usted y para toda nuestra audiencia. Le cuento que estos indígenas son provenientes del departamento del Cauca y manifiestan que la violencia y el conflicto armado en esta zona se disparó. Le piden al presidente Gustavo Petro que los tenga en cuenta en las negociaciones de paz. Cerca de 400 indígenas de la comunidad Misak provenientes del Cauca llegaron hasta la plaza de Bolívar con el fin de levantar su voz para ser escuchados ante la crítica situación de orden público que padece el departamento. El Cauca padece la violencia más severa en todo Colombia, muertes constantes, recurrentes, sistemáticas contra todo tipo de población y por todo tipo de grupos armados. De acuerdo con las autoridades de la comunidad indígena, la principal problemática se presenta por los cultivos ilícitos que hay en la zona. Cultivos ilícitos a los cuales no han podido ponerle orden. Y de grupos armados que hoy no se sabe quiénes los dirigen y son los que están gobernando el territorio en el Cauca. Destacan que la violencia en el territorio ha aumentado durante el último año. No solo la población indígena, los campesinos, los urbanos, quienes viven en las ciudades, quienes son afros, pues sufren constantemente homicidios violentos. Y pues la sensación o la percepción que tienen los caucanos es de que la violencia no cesa, por el contrario, sea recrudecido. Los indígenas manifiestan que tanto como departamento o como comunidad indígena no están siendo tenidos en cuenta en las negociaciones de paz del gobierno Petro. Hay que ser coherentes si hablamos de paz total o esta organización habla de paz total, debe ser compaginada con sus acciones de convivencia. Finalmente solicitan al gobierno nacional que brinda alternativas en materia de seguridad que garanticen el bienestar de los indígenas caucanos.